Hola hermosas, bienvenidas a mi clase de danza del vientre. Vamos a comenzar buscando en casa algún pañuelo que nos sirva para estar en la cadera. Cualquier pañuelo que tengan en casa puede tener flequitos, puede tener monedas, puede tener pompones, puede no tener nada, lo que encontremos en casa lo vamos a utilizar para bailar. Hacemos un rollito y lo colocamos en la cadera. Hacemos un nudito y estamos preparadas para bailar. Vamos a hacer, con las manos en la cadera, un círculo grandote, 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 círculo grande, grande, grande. Eso. Grande, grande, grande y voy a juntar. Voy a mover la cadera hacia delante y hacia atrás. A este paso le vamos a llamar twist. Si tienen moneditas, muevo las monedas. Si tengo flequitos, muevo los flequitos. Si tengo el nudito, muevo el nudito. Es. Y vamos a hacer un movimiento con los hombros. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y para terminar vamos a hacer un movimiento de brazos. Voy a estirar las manos hacia adelante y traigo. Adelante y traigo. Adelante y traigo. Adelante y traigo. Sube y baja. Sube y baja. Bien. Vamos a unir todo. Primero lo hacemos sin música y después con la música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Y ahora los hombros. 1, 2, 3, 4. Y para terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a probarlo ahora con la música. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Suscríbete al canal!